Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, verso 5 al 14 Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano, digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué palabra, amigos, a través de la primera carta del apóstol San Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 5. Dice que Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. ¿Usted cómo se siente? ¿Orgulloso o humilde? ¿Usted cómo se presenta ante las personas? ¿Orgulloso o humilde? Usted tiene un título, un cargo, dice que Jesús dejó su rango, es decir, el Hijo de Dios, y se hizo igual a todos, y subió hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quiere Cristo? Cristo quiere que nos parezcamos a Él. Usted, así tenga un cargo alto, o mucho dinero, o un buen carro, que no se note, que no se note su cargo, que no se note nada. Que si usted tiene, como dice la palabra, el que manda, compórterse como el que sirve. Si tiene un título, que mejor no sepa nadie. Como Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que usted y yo nos parezcamos a Él. Que lo vean a Él en usted, en mí, en su silencio, en su respeto, en su humildad. Nunca ni exigentes, ni pelearines, ni orgullosos. Eso es lo que quiere Jesús. Sencillos. Entonces, que cada uno de nosotros permanezcamos en silencio. Escuchemos a Jesús y aprendamos de Él en silencio. Y vamos a mostrar a Jesús con nuestras propias vidas. Manejando, comiendo, hablando, en una reunión, en el templo, en la iglesia, en todas partes. Que vean los demás a Jesús en usted y en mí. Amén.